¿Por qué decimos que en política uno más uno no es igual a dos? Si bien en la matemática desde niños nos enseñaron que uno más uno es dos, en política no necesariamente las sumas, las uniones, las adhesiones, el respaldo significa un acumulado de votos. Esto quiere decir que siempre que se unen dos causas, en política hay una tasa de mortalidad, hay una tasa de personas que no se suman a la nueva yunta. ¿Por qué razón? Porque los gustos en política cambian en el día a día, cambian en el semana a semana, en el mes a mes, porque no es lo mismo Pedro que Juan, no es lo mismo Miguel que Laura. Cada persona, cada proyecto político, cada campaña es distinta. Por eso, antes de hacer una alianza, una adhesión, una combinación de fuerzas en política, es muy importante entrar en procesos exploratorios preliminares que nos permitan y nos den pie a poder lograr ese objetivo de lograr una yunta realmente poderosa y tener la menor tasa de excepción y la menor tasa de mortalidad, como hablamos en política. Yo soy Miguel Jaramillo Luján, los invito para que conozcan nuestro portal www.marketingpoliticoygobierno.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!